Mabel Ayala, esposa de Eugenio Cristal Rodríguez, de 62 años, hombre que fue arrollado, el día de ayer en el barrio Sagrada Familia, pide al conductor que pueda acercarse junto a ellos al Hospital Regional de Encarnación. Anoche le tiraron como perro, le dejaron abandonado a su suerte y está en el hospital, está grave, necesitamos de la ayuda de la gente, tenemos mucho orden que hacer y somos de escasos recursos, no tenemos dónde conseguir y está mal, está en terapia, está mal, él no está nada bien. Ahora, él está intubado incluso. Intubado. Ahora, ¿qué saben ustedes del hecho? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿En qué circunstancias él fue atropellado ayer? Él, según dijeron, que él estaba mirando el partido y cuando salió, ahí le atropellaron y le dejaron ahí, le abandonó una Toyota Blanco que tenía una lancha atrás. Ahora, en este caso, él sufrió lesiones en la cabeza, ¿en qué parte del cuerpo fue el más afectado? Y en la cabeza tiene todo golpe interno, tiene todo golpe interno. Ahora, él también tiene en su contra, digamos, que ya es de avanzada edad también. Es de avanzada edad, es un señor de 62 años. Ahora, ¿qué es lo que más necesitan actualmente? Y plata lo que no tenemos, somos de escasos recursos, tenemos recetas. Ahora mismo tengo que hacerle un estudio de tomografía, casi un millón y medio, porque se tiene que hacer ese... Ahora, ¿a qué número la gente puede comunicarse con ustedes? ¿Puedes dar tu número, de otro familiar también, para que puedan ellos comunicarse? Al 0992-982773, si hay gente de buen corazón, que nos pueda ayudar. Anoche era el cumpleaños de su hija, mi hija cumplió 13 años, pasamos con su papá en el hospital. Y eso es lo que estoy pidiendo, y justicia por lo que hizo, y que se haga responsable. Que pase por lo menos por el hospital y que nos ayude un poco, necesitamos mucho. Ahora, ¿algunos testigos que pudieron aportar unos datos? ¿Era un hombre mayor, un joven? ¿Cuántos iban en el vehículo o no pudieron aportar esto? No pudimos, no sabemos, pero donde ocurrió hay cámaras. Por lo menos para ayudar a identificar a este hombre. Sí, sí. Ahora, ¿por lo menos lo que ustedes piden es que se acerque, que ayude? ¿Ustedes no van a reaccionar de mala manera pensable de lo que ocurrió en este caso? No, no, la ayuda, lo que necesitamos ayuda para él. Testigos aportaron que la camioneta tenía consigo una embarcación, dato que fue tomado por los agentes policiales para seguir con la investigación.